hola a todos amigos qué tal muy buenas bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a hablar de sumo ha terminado el Hatsu Basho hemos acabado el primer torneo del año el torneo de enero ya tenemos primer ganador del año y vaya ganador vaya torneo Mitakeumi por fin conseguía un nuevo yuso además conseguía las 13 victorias que decíamos al inicio del torneo que eran las que necesitaba para alcanzar el grado de Oseki pues lo hace a lo grande ganando 13 combates ganando el yuso ganando a Teruno Fuji no tenemos todas nuestras dudas de si Teruno Fuji no ha acabado lesionado el torneo de todo esto de las sanciones a Hidenoumi que han salido hoy a Shiden de todo lo ocurrido durante este torneo de enero vamos a hablar aquí en este canal de Leonishiki en Twitch pero como siempre no lo voy a hacer yo solo tengo por ahí a mis dos compis ya esperando el primero de ellos Darío el buen Rikishi desde Roma ahí está en Italia se nos ha ido Darío qué tal cómo estás Darío muy bien muy bien aquí con una conexión que ahora está yendo un poco regular pero espero que se me escuche bien y nada aquí desde Roma como hasta abril estaré por aquí así que nada un saludo a todos bueno te tendremos de todas formas por ahí nada diles a los de la residencia o sea donde estén que te pongan un cable gordo de estos de cable ancho y nada y a seguir tirando y viendo sumo y desde como siempre desde Canarias tenemos también a nuestro compi Rubén Sánchez qué tal muy buenas muy buenas Eduardo muy buenas Darío y muy buenas a todos pues nada muy bien a ver vamos a ver qué comentamos del torneo que ha estado muy emocionante bueno y a ver si en un ratito se nos engancha nuestro compañero Jordi Mini Senpai que recordar que la última charla que tuvimos se nos conectó se nos paró el tío en una gasolinera desde allí se conectó con el móvil un rato porque nos estaba oyendo y dice tengo que hablar tengo que hablar tengo que contar mis historias a ver si en una de estas Jordi se puede unir a nosotros y nos cuenta su opinión de un torneo Darío que lo primero te ha sorprendido la finalización sobre todo la victoria de Mitakeumi te ha sorprendido creo que en principio todos dábamos como gran favorito a Teruno Fuji creo que lo era lógicamente y eso no sorprende a nadie ha estado hasta el final ha estado hasta el último día con opciones de conseguir el título pero no sabemos si al final la rodilla le ha jugado alguna mala pasada porque le hemos visto quejarse un poquito y quizás es su último combate contra Mitakeumi no sé cómo lo viste tú Darío pero quizás no pudo oponer toda la resistencia que suele ser habitual en él sí justo yo creo así viendo el torneo global desde el principio nunca hubiera apostado por Mitakeumi como favorito para ganar el torneo pero claro nunca se sabe con estos Mitakeumi y Shodai nunca se sabe cuándo van a hacerte el torneo del año o van a ser un torneo muy mediocre o malo como es el que ha hecho Shodai pero sí, sí que es cierto que luego a lo largo del torneo se veía claramente que el sumo de Mitakeumi pues estaba de candidato para Yusho y luego lo de Teruno Fuji sí que yo creo que a lo mejor no viendo el combate contra el Mitakeumi que yo creo que hizo un mal combate contra el Mitakeumi pero es muy posible que sea también por temas de molestias llegó muy alto al Tachi A y fue muy inteligente Mitakeumi en su último combate y sí, yo creo que ha sido un torneo pues como siempre el de enero que no sé qué tendrá que es siempre mágico es siempre divertidísimo de ver pero al final merecidísima victoria de Mitakeumi que yo creo que es el que ha sido más sólido durante todo el torneo y que claramente yo creo que el que más lo merecía casi más incluso que Teruno Fuji por la solidez que ha demostrado durante este torneo Mitakeumi claramente Rubén, tú al principio del torneo justo cuando estuvimos antes hablando de, bueno pues el análisis que hacemos siempre del Banzuke al inicio del torneo tú decías Mitakeumi, hablábamos de las posibilidades que tenía de llegar a Oseki, tú decías con 12 se lo pueden plantear con 13 seguro 13 y además Yusho, o sea creo que no hay dudas de que Mitakeumi mañana, hoy estamos a martes, martes día 25, mañana miércoles día 26 la asociación de sumo promoverá a Mitakeumi, aunque todavía no hemos oído ninguna confirmación pero es algo que yo creo que todo el mundo da por hecho Sí, yo creo que ha cumplido más que de sobra los requerimientos no sabemos nada todavía, pero yo creo que lo sabremos en breve con 13 y Yusho, vamos, sería muy extraño que no le promocionasen yo creo que de hecho, si el último día hubiese perdido con Teruno Fuji y luego hubiese perdido también en el Ketaisen yo creo que le habrían promocionado igualmente, porque habría sido 12 con Yusho, con Ketaisen y llegando hasta el último día, pues probablemente le habría valido pero vamos, con 13 yo creo que es garantizado, si no 100% 99,9 mañana lo sabremos mañana lo sabremos, efectivamente yo comentaba estos días durante los resúmenes que hacemos siempre a diario aquí en el canal de Twitch yo decía, digo, es que a Mitakeumi además hay otra cosa que le está favoreciendo y es el mal resultado de los Osekiis actuales de tanto de Takakeixo que se tuvo que retirar por lesión como de Shodai que ha tenido un torneo para olvidar totalmente horripilante el torneo de Shodai los dos van a ser Kadovan en el mes de marzo y eso creo que ha beneficiado no sé si tú Darío lo ves como yo, pero creo que ya beneficiaba de hecho a Mitakeumi lo que dice Rubén, creo que con 12 directamente lo hubieran promovido porque es que de esta forma la que Ocai se asegura un tercer Oseki que ya seguro con la promoción de Mitakeumi ya sabes que va a ser Oseki en mayo con lo cual al menos es como un poco de respiro para lo que hay que decir, oye, no vamos a perder a todos los Osekiis imagínate que se dieran las cosas horrorosas ya no digo que lo hagan mal, dos lesiones imagínate, tanto de Shodai como de Takakeixo en marzo y te has quedado sin Osekiis de esta forma con Mitakeumi ya al menos te aseguras tener a uno en mayo Sí, 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 totalmente además en cuanto ya se combino esta reunión para mañana para el miércoles extraordinaria en Redaki y Ocai pues ya todos sospechamos para qué, a qué se debe esa reunión podría ser por el tema de las polémicas y los castigos de Hideroumi y Sidney pero en este caso yo creo que es 100% que se van a plantear claramente el ascenso a Mitakeumi por fin se acabó el gafe a Oseki y en parte, claro, yo creo que le ha favorecido muchísimo la no participación de Takakeixo que tuvo que retirarse y el torneo nefasto de Shodai que realmente al principio creo que lo que me entendió era un momento que me sorprendía que tuviera, que fuese creo que cuando iba 4-3 más o menos que todavía iba en positivo me seguía sorprendiendo que fuera positivo por los combates que estaba ganando de suerte prácticamente tuvo un par hubo uno, no sé contra quién fue que pisó antes cuando le estaba ya echando del ring con Wakatakaka que me parece que fue Wakatakaka, eso era pero tuvo la inercia el ímpetu demasiado fuerte y ahí el día 4 efectivamente y pisó pisó fuera antes que que Shodai y al principio se veía que estaba haciendo un sumo muy, muy, muy malo y además no se veía que fuera por algún tipo de lesión sino simplemente porque no estaba Shodai no ha estado este torneo en absoluto y claro todos sabemos lo nervioso que se pone la Kyokai en cuanto no tiene OZX inmediatamente al saber que iban a ser sueltos OZX Kadovan ya han empezado a moverse a hablar incluso de levantar el castigo a Sanoyama para que vuelva cuanto antes vaya arriba también es verdad y ya estaban hablando de oye a lo mejor nos hemos pasado con el castigo a Sanoyama a lo mejor habría que levantarle el castigo uno de los además que no un Mindundi de la Kyokai sino el director del consejo de deliberación de Yokosuna ha sido el que ha dicho que a lo mejor la Kyokai debería replantearse levantarle el castigo a Sanoyama claramente en cuanto ven que los dos OZX candidatos a Yokosuna caen y van a ser Kadovan en el siguiente torneo se ponen muy nerviosos y Mitakumi les ha venido les ha venido vamos como agua de mayo es una cosa increíble entonces yo creo que 100% tenemos a Mitakumi como OZX para el torneo de marzo y matemáticamente para el de mayo también es que además de eso de los Kadovan de los dos OZX es que Takanoso que venía con 11 y podría haber iniciado una OZX run ha hecho Maki Kosi con lo cual el otro candidato menos claro sí 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 no el resto el resto del perdona el resto del Sanjaku se habían sido todos Maki Kosi exceptuando Mitake Umi Tero no Fuji sí es cierto es cierto pues quería yo preguntarte ahora Rubén por bueno yo lo de Takageiso bueno pues a fin de cuentas es una lesión bueno vamos a ver Takageiso que le veo demasiado proclive a las lesiones se nos lesiona demasiado me da la sensación de que es un torneo sano uno que se lesiona otro de recuperación uno sano se vuelve a lesionar parece como un poco algo cíclico no sé yo lo que nos va a durar Takageiso como como Seki por porque quizás es un poquito de cristal pero me preocupa mucho el hecho de de Shodai Rubén si nos fijamos en los resultados de de Shodai desde el día 4 vamos a a a contar esa derrota esa lo que decía Darío esa victoria sobre Wakatakakake que más bien fue derrota pero que simplemente pues bueno pisó Wakatakake de forma inadvertida antes y se llevó la victoria a Shodai pero contándola como debía de haber sido una derrota es que desde el día 3 hasta el día 14 es que 2 victorias 2 victorias y 10 derrotas contando esta de Wakatakake como derrota porque realmente lo fue aunque luego no haya contado 2-10 esto para unos X es que es perder absolutamente contra todo el mundo que futuro le vemos ahora a Shodai con un bagaje como este si el torneo de Shodai ha sido desastroso porque además se ha quedado sin luchar con Takakeiso que estaba fuera y Terunofuji que normalmente habría luchado en el último combate que como de costumbre nos lo han quitado entonces realmente el 6-9 podría haber sido bastante peor teniendo en cuenta ese combate que dices de Wakatakakage que no le faltaba enfrentarse con estos dos con Takakeiso y Terunofuji y bueno lo que ya hemos comentado algunas veces que parece que Shodai tiene un problema de confianza de convicción y no sé a menos que encuentre algo que le haga ahí hacer un click en la cabeza y volver a a estar como estuvo cuando cuando consiguió la promoción yo creo que tiene poco recorrido pero es que además si tú miras el historial de Shodai realmente tuvo bueno un año el resto del tiempo ha sido así entonces quizá es más bien que este es el Shodai de verdad y ese de entre noviembre de 2019 y enero de 2021 es un poco el espejismo ¿no? Sí, sí de hecho fíjate es que estamos mirando los resultados de Shodai a Shodai le promocionan sí que es cierto que con 13-23 y 32 victorias no con 33 como tiene Mitakeumi pero claro también tiene un yuso consigue el yuso y directamente le promociona a pesar de tener un 8-7 digamos en el primero de los tres no me había fijado que es casi idéntico a lo de ahora de Mitakeumi la diferencia es que Mitakeumi es 9-6 el primero pero los otros son igual 11-4 y 13-2 con yuso sí, sí efectivamente y le promocionan directamente esto vamos me deja a mí total y absolutamente si tenía alguna duda que yo no la tenía pero si tenía alguna duda de que a Mitakeumi le iban a promocionar mañana pues ya viendo estos resultados se me quita por completo bueno pues vamos a ver qué es lo que hace porque desde luego tiene toda la pinta de que de que Shodai tiene poco recorrido ya como como Seki no sé si no seguirá los pasos de lamentablemente de Takayasu o de Tochinoshin que perdieron el rango de Oseki y bueno que ahora andan por ahí perdidos por el medio Darío Teruno Fuji no sabemos nada ni ya sabemos el hermetismo que viene siempre la Kyokai con el tema de las lesiones le cuesta mucho hablar le cuesta contar qué le pasa a la gente es una cosa lo de lo de la Kyokai con sus chicos que no sé por qué no quiere contar qué les pasa pero se le vio renqueante no ya en el último combate con Mitakeumi ya en el anterior contra AVI tampoco se le vio los últimos 2-3 no estaba ya se le veía que no que no estaba que no estaba como ha sido él estos últimos torneos que era una bestia y en el torneo no ha sido malo en absoluto pero si que se ha visto un equilibrio muy claro hacia los últimos días del torneo que era lo que estamos muy acostumbrados en ver en Terunofuji pero que nos tenía desacostumbrados ahora desde que Erso Kozuna porque llevaba un tiempo espectacular y lo sigue teniendo pero estábamos muy acostumbrados que por sus lesiones y la carga que tienen las rodillas la segunda semana de Terunofuji suele ser bastante dura y yo creo que esos últimos 4 días que hemos tenido han sido duros han sido duros y yo creo que cuando lo vi que dije yo no está bien fue contra AVE yo creo que fue cuando fue el día claro el día 14 que fue cuando vimos que ahí no estaba no estaba al 100% por mucho que AVE había hecho un torneazo y que no hay que quitarle mérito en absoluto pero no se le vio bien a Terunofuji el día 14 y eso sí efectivamente de hecho lo estamos viendo ahora de los últimos 4 combates Terunofuji pierde 3 eso es muy raro en Terunofuji y bueno vamos a ver si se puede recuperar sea lo que sea y tenga lo que tenga a ver si se puede recuperar para el torneo de marzo donde en principio va a volver a ser el gran favorito sin ninguna duda si llega en plenas condiciones vamos a ver con qué nos sorprendemos a ver si durante estos días tenemos alguna noticia sobre la posible o no lesión de Terunofuji a ver si se nos dice algo aunque bueno me imagino que mañana pues van a ser todos los fastos de Takakeish y tal yo creo que mañana no creo que nadie se diga nada y que como mucho quizás a partir del jueves empecemos a a recibir ya noticias sobre lo que ocurre el resto del Sanyaku Rubén como comentaba antes creo que lo dijiste tú Darío todos Makekoshi menos Terunofuji Mitakeumi todos Makekoshi lo cual quiere decir que ahí teniendo en cuenta que Mitakeumi va a subir a Aoseki teniendo en cuenta que Takanoshio bueno tiene un Makekoshi mínimo con lo cual puede quedarse solamente en Komusubi pero van a quedar tres plazas del Sanyaku libres para ocupar ojito porque hay muchos candidatos está Abi que yo ya le veo como se equivoque fíjate lo que te digo está Hoshoryu está Wakata Kakage está Onosho está Ure y Chinoyo que han hecho buenos resultados en esa parte alta va a estar peleado en las plazas del Sanyaku para marzo si la verdad es que es una situación interesante porque Onosho Hoshoryu y Abi están casi seguiditos pero con resultados inversos si entonces yo creo que yo diría que van a pesar más el resultado que el rango porque hay diferencia de rango y van a estar al revés o sea Abi Hoshoryu y Onosho exacto yo soy de su opinión también con lo cual bueno yo creo que Wakata Kakage se equivoque seguro porque no hay no hay muchas otras opciones y el segundo se equivoque o Abi o Ura es lo que yo veo pero vamos yo creo que van a a Ura ni de broma yo creo que van a optar yo creo que van a optar por Abi yo creo que van a optar por Abi pero yo soy más de Abi sí más que de duda bueno las cuatro opciones para ser por completitud digamos serían Ura, Onoso, Hoshoryu y Abi son las cuatro opciones super complicado la predicción del torneo de marzo viendo ahora en general le parece super complicada yo creo que va a ser Abi el jueves por cierto ya aviso vamos a hacer nuestro banzuke particular aquí vamos a empezar ya a colocar nosotros las piezas del puzzle a ver qué tal nos sale porque curiosamente la parte de arriba así a ojo hay algunos que van a subir poco sobre digamos sobre con lo que tenían que subir y estoy fijándome sobre todo en Onoso que a lo mejor tenía que subir más de lo que va a subir a lo mejor Takanoso acaba cayendo a Magashira para dejar abierto otra plaza de Komusubi para no lo sé no lo sé hay muchas hay muchas opciones hay mucho hay mucho tráfico en el Sanyaku Bajo y Megashira Alto hay mucho yo creo que Takanoso se va a quedar de Komusubi es muy raro a mí me extrañaría que lo bajasen porque ahora no he hecho un mal torneo no he hecho un mal torneo y es que de hecho lo estuve mirando antes Takanoso y Dayaisho para mí han hecho un muy buen torneo solo que bueno que han tenido pues bueno no han seguido finalizarlo bien pero y Meisei por ejemplo que lo estuve mirando yo creo que la media de los rivales de Meisei ha sido del rango de los rivales de Meisei ha sido más alta que los de Shodai y no estoy de broma o sea yo diría que Shodai se ha enfrentado a los dos Megashira 5 a los dos Megashira 4 o sea y Meisei se ha enfrentado a Megashira 7 pero luego sin que se ha enfrentado por ejemplo a una Fuji y la media han sido más alta entonces Meisei tiene un resultado muy malo pero es mejor que el de Shodai es que Shodai se lo han puesto como siempre mucho más fácil y yo creo que lo podéis ver se puede ver si ponéis el Torikumi de ambos de Shodai y de Meisei se ve que la media yo creo que oscila a más alta a la de Meisei que es como Subi entonces claro me llama mucho la atención sí, sí es que Meisei se ha enfrentado a todo a todo el Sanyaku al completo a todo a todo a todo el Sanyaku a todo el Yo y Megashira y en cambio Shodai pues la han mantenido un poquito incluyendo incluyendo Takakeisho fíjate que de los pocos que se pudo enfrentar a Takakeisho es cierto se ha enfrentado a todos sí, sí lo normal es que si estás en el Sanyaku te enfrentas a todos claro es lo de Shodai pero hablando de Shodai pero bueno lo que en español decimos es que se la ponen como a Felipe II en japoneses se la ponen como a Shodai como a Shodai y estamos todos los Megashiras 4, 3, 2 y luego abajo otra vez al final al final que suele ser lo de Sanyaku es 4, 5, 6, 5 es que es increíble lo miras y lo que dices es que los Shodai al máximo que se ha enfrentado ha sido a Mitakeumi a un Shekiwoke ese ha sido el que tenía el rango más alto los dos Shekiwoke y los dos Komusubi es lo único que se ha enfrentado del Sanyaku todo el resto ha sido Megashiras y solo ha conseguido 6 victorias 9 derrotas en total es que es es de colleja es de colleja voy a decirle eso ahí tío vamos a ver totalmente parte alta parte alta de Megashira Darío muchos pero muchos buenos resultados Wakata Kakage 9 Ura muy bueno el torneo de Ura estando en el en el rango más alto de toda su carrera que era Megashira 2 y que quizás quizás no toque Sanyaku por el atasco de de candidatos que hay y que puede dejarle fuera del Sanyaku y Chinoyo muy bien Tamawashi me sigue sorprendiendo una barbaridad que con 37 años creo que tiene espérate que lo voy a comprobar me parece que son 37 años exactamente 37 años efectivamente haya conseguido el Kachikoshi como Megashira 3 y vuelve a estar ahí arriba vamos una auténtica barbaridad lo de lo de esta parte digamos de aquí al Megashira 6 del 1 al 6 es que hay es que hay 4 maquecosis si contando bien uno lo se ve 5 perdón 5 de 12 o sea hay más en la zona que siempre le hemos hablado de la picadora resulta que hay más Kachikoshi que maquecosi algo total absolutamente extraño claro solo se suele ver cuando todo el Sanyaku es maquecosi que es este caso claro se suele ver en este en ese caso exclusivamente pero si el torneo de Wakatakakai la verdad es que me ha flipado ha hecho un torneo muy muy bueno y Ura lo que me ha gustado de Ura ha sido la progresión porque yo creo que los primeros días incluyendo el combate que le ganó Takageisho que tampoco fue un combate espectacular ahí está los primeros 2, 3, 4 5 combates por mucho que fuese contra el Sanyaku y contra los mejores que es lo que es no estaba no estaba no veíamos a Ura no estaba resolutivo no intentaba absolutamente nada le ganaron siempre de la misma forma en el Tachi a ella le ganaban y se iba por el lado derecho del ring y no hacía mucho más pero luego sí que se vio una progresión y de repente empezó a hacer un sumo más ortodoxo que no estamos acostumbrados a ver a Ura haciendo yotsu sumo normal clásico básico y los últimos combates el Kachikoshi de Ura sorprendentemente ese torneo es por un sumo mucho más ortodoxo de lo que estamos acostumbrados y me ha parecido un torneo muy bueno vamos el Kachikoshi en la posición más alta de su carrera posiblemente se estrene en el Sanyaku en marzo la verdad que vamos yo súper contento Ura no es cuando debería entrar de repente Jordi desde una gasolinera o algo porque vos he mencionado a Ura estoy pendiente estoy pendiente a ver si de repente aparece me están hablando de Ura esto es como lo de Beatles están hablando no, no, no tengo que entrar tengo que entrar no puede ser si dices Ura aparece Jordi en tu casa y te explica los números pero no pero sí vamos y luego Ichinoyo por supuesto como súper fan de Ichinoyo pues también muy contento con el torneo de Ichinoyo más mediocre lo que me gustaría la verdad el Ichinoyo me ha sorprendido más que el Kachikoshi al final pero por constancia al final ha sido un Kachikoshi de constancia ha mantenido los combates más o menos todos igualados y ha conseguido ganar las 8 pero más o menos normalillo Tamagashi una bestia porque lo es y siempre yo creo que ese tío hasta que se retira va a seguir siendo peligrosísimo y claro luego ya las estrellas ¿no? el Onosho Hoshori u Abi que han hecho un torneo espectacular los tres Abi me sigue sorprendiendo no me entra en la cabeza lo de Abi lo juro además haciendo un sumo muy muy bueno muy bueno o sea ya parece que ha dejado el simplismo de su Oshisumo basado en el chupar y poco más y ya está y en coger carnilla y reventarte la cara a tortazos a lo que a lo que está haciendo este torneo que a mí estos torneos últimos que me parece que esta ha sido espectacular no sé vosotros pero a mí me ha sorprendido otra vez es que no me deja sorprender este chaval Rubén una de las cosas que a mí me sorprendió porque son de estas cosas que no lo vi venir sinceramente ¿no? Kotonowaka no lo vi venir sinceramente porque me centré en el tema la lucha entre Teruno Fuji Mitakeumi Abi lo veías y tal y Kotonowaka estaba como por debajo del radar y cuando de repente nos quisimos dar cuenta llega en los últimos días y dice pero si Kotonowaka está ahí pero si tiene el mismo registro que Abi pero ¿cómo ha sido esto? ¿cómo se nos ha despistado a todos? Impresionante el torneo de Kotonowaka que ha llegado al último día con opciones de título algo no sé Rubén como lo has visto tú para mí totalmente sorprendente reconozco que el último día con Travi yo tenía muy pocas esperanzas de que le ganara pero bueno plantarse el último día del torneo con sus 20 añitos 24 añitos con opciones de ganar un título caray ha estado muy bien además muy contundente muy agresivo y claro lo que pasa cuando alguien empieza con algunas derrotas porque él empezó 3-2 que tampoco pues ya cuando alguien empieza 3-2 tú ya te olvidas de él claro para la lucha por el yuso que es lo que pasó en aquel yuso de hace unos años de Kyokutenho que el tío empezó bastante mal y luego y luego ya se puso a ganar a ganar y nadie lo vio venir por detrás y pues con Cotonahuaca estaba a punto de pasar lo mismo lo que pasa es que al final ha llegado Avi y lo ha frenado pero pero sí ha estado muy bien y yo creo que tiene mucho potencial y a ver si consigue continuar en esta línea antes hace unos cuantos torneos hablábamos de Josoryu Cotonahuaca y Cotosojo como 3 grandes esperanzas y sobre todo Cotonahuaca y Cotosojo se desinflaron un poco Josoryu no es que se desinflase pero se quedó ahí un poquito estancadillo y este torneo los 3 bueno los 3 creo que con la misma el mismo récord déjame ver Cotosojo los 3 los 3 con el mismo récord y a ver si si vuelven a ser candidatos a estar ahí arriba yo creo que Josoryu tiene mucho futuro la verdad me parece ha hecho un torneo increíble y los otros dos pues sí que tienen potencial para estar como poco en la parte alta de Megasira Sanyaku de vez en cuando yo creo que deberían estar ahí Darío zona media es que estamos en la en la zona insulsa es que de verdad y ha sido insulsa pero pero total y absolutamente empiezas a mirar los resultados 8-7 un 11-4 ojito de Ishiura que tampoco parece otro que ha venido también no se le ha mirado no se le ha mirado no se le ha visto mucho 11-4 Ishiura no estamos hablando de un tío grande enorme el torneo de Ishiura yo en esta parte me quería de hecho me iba a parar en Ishiura porque a mí me pareció que ha hecho un torneo buenísimo además con un sumo que yo creo que nunca lo había visto a Ishiura te lo juro así un sumo de Joy Magashira y a lo mejor de un pibito en el Sanyaku de vez en cuando como dice en su momento Wakarakakage también siendo pequeñito no sé le he visto un torneazo espectacular ganando los 7 últimos combates de Ishiura contra Tamagot se hacía el último es que fue un torneazo la verdad es que ha hecho un torneazo ha hecho un torneo espectacular además muy centrado en técnica no ha hecho creo que ningún intento de Genka si no me equivoco ninguno no lo recuerdo ahora mismo Ishiura es como un unicornio un torneo unicornio de Ishiura porque Ishiura suele intentar hacer un alguna que otra Genka pues siempre cae pero en este torneo no en este torneo se debió ver que iba que iba bien y la verdad es que ha hecho un torneo espectacular Ishiura y luego el resto por ahí pues bueno lo que decía es que un poco insulso yo creo que Takara Fuji ha hecho un muy buen torneo también Takara Fuji igual que Tamawashi me flipan los dos no entiendo como pueden seguir haciendo un sumo tan bueno llevándolos como Takakeisho el pobre es un chaval y lleva con lesiones ya el pobre quien se tiene en pie Terenofuji igual y luego esos dos señores Tamawashi y Takara Fuji llevan peleándose en el top Megashira dos últimos es que no sé me parece una barbaridad y están hechos de piedra estos dos tíos y ha hecho un muy buen torneo también Takara Fuji y luego el resto pues bueno un poco desapercibido yo creo que aquí donde deberíamos darle la enhorabuena y Ishiura yo creo que ha sido la estrella de esta zona del Bansuke porque nos ha sorprendido yo creo que a todos sí y luego Rubén en la parte baja ahí teníamos a varios de nuestros veteranos Aoyama ha salvado la situación un poco al trantran al final con un 8-7 que bueno le va a hacer subir un poquito pero que se va a mantener en esa zona de riesgo Tochinoshin 7-8 otro Makekoshi más ayer lo comentaba yo lo voy a comprobar creo que es el séptimo consecutivo de Tochinoshin 1-2-3-4-5-6-7 lleva 7 Makekoshis consecutivos Tochinoshin desde Magashira 4-4-11-7-8-5-10 7-8-7-8-6-6-6-6-3 y 7-8 este último torneo otra vez se va a colocar ya muy muy al borde del descenso un descenso que por cierto el que no ha podido evitar ha sido Kaisei que encima se lesionaba y y que se nos va Yurio como nos dicen en el chat no pesan los kilos pesan los años y es que es verdad aquí aquí han pesado han pesado mucho los años ¿verdad? Sí ya lo comentábamos en la charla antes del del torneo que los tres estaban ahí en en riesgo Aoyama Maito Chino si se han salvado Aoyama al principio incluso estuvo bastante bien luego se desinfló un poquito en los dos últimos y y y y y y y y pierde la categoría también hablábamos de qué pasaría si perdían la categoría si se retirarían Kaisei no ha dicho nada y yo creo que si no ha dicho nada a estas alturas es que no se va a retirar y va a probar en Yurio porque si no lo habría avisado para para que no quede una plaza desierta no sé si su planteamiento será intentar una vez y si no consigue volver ya a retirarse o o tendrá intención de de permanecer más aunque sea en Yurio y Tachinos y ni Avellama yo creo que a la larga va a ser un poco lo mismo a ver cuánto aguantan pero si más o menos se ve que que no les queda mucho y otro quizá que habría que añadir a eso es Surugiso más que nada porque se le ve mal físicamente quizá no es tan mayor creo que no tiene bueno tiene 30 años pero se le ve un poco perjudicado la verdad no sé si esos problemas que tienen las piernas va a conseguir mejorarlos pero no lo sé ya Darío había dos debutantes en el mira voy a precisamente con lo que nos dice Jorge Quero en el chat dice hablar de ojo me gustó mucho su debut en Makuchi pues a mí no me gustó tanto Jorge no te voy a no quiero llevarte la contraria no es por llevarte la contraria pero me gustó mucho la primera semana y me espantó la última cinco derrotas consecutivas en los cinco últimos combates cuando estaba a uno solo de conseguir el Kachikoshi en su torneo de debut en la en la máxima división yo no sé si a ojo le pesó la responsabilidad la presión no sé qué fue pero no fue capaz de conseguir esa octava victoria se va a volver otra vez a Yurio de vuelta Wakamoto Haru en cambio muy buen torneo también de debut nueve victorias otro que se va un poco a la zona ya más templada para para el próximo torneo más tranquilo dos debuts digamos completamente diferentes Darío el de Wakamoto Haru y el de ojo sí yo con ojo me pasa un poco me gustó el torneo de tal de iniciación en Makuchi pero luego al final fue súper anticlimático porque veías que estaba ya a falta de cinco combates ya le quedaba solo uno para el Kachikoshi o sea estaba prácticamente en la si no en la pelea por el en la pelea por el Yushu pero sí que estaba en la pelea por hacer un resultado de dobles ciflas y de y de premio especial prácticamente porque estaba haciendo un torneo muy bueno y de repente llegan los últimos cinco días y ya no sé si es que estaba tiene una molestia alguna lesión o algo pero rarísimo las cinco torres consecutivas la verdad cierto es que si alguien tiene presión en esta parte baja quitando a los veteranos que no quieren caer a la segunda a la segunda división después de tantos años en la primera es ojo porque es que no han parado no han parado con las comparativas del padre y del abuelo no han parado porque todo rato el abuelo consiguió X victorias en su torneo de Butemakuchi su padre en cambio consiguió tantas victorias ojo está a punto de igualarles a los dos tan no sé qué qué pasa que llegan los últimos cinco días y pincha tanto el padre como el abuelo habían conseguido Kachikoshi y ahora no le han conseguido Makekoshi entonces bueno yo creo que es una cosa que se ha quitado de encima también te digo me alegro me alegro que haya tenido un Makekoshi porque así le dejan un paso un rato porque llega a ser llega a ser Kachikoshi y con cifras dobles y al tío ya la tenían encima vamos hasta que llegara a lo más alto y si no pues aún iba a pinchar aún más pero pero bueno yo creo que esperaría un buen torneo de ojos si no está lesionado en Yuri el torneo que viene porque yo creo que se va a quitar un peso de encima cojonudo pero ahora hay que verlo y bueno y luego un torneo cojonudo ya está debuto excelente la verdad me gusta mucho si además a mí personalmente me ha gustado el estilo de sumo de Wakamoto Haro me ha gustado mucho es un luchador que creo que se puede mantener al igual que su hermano ahora solo falta que llegue el otro hermano el mayor que no sé que le leí el otro día de que si quería llegar arriba y ganar me dije bueno bueno si en algún momento estás ahí en medio de Makushita mira a ver si va subiendo que todavía eres el mayor y eres el que peor lo estás haciendo eso pasa como en mi familia conmigo bueno cambiando de tema Rubén que que ves tú aquí que no hayamos comentado no sé decirte algún luchador que te haya sorprendido para bien y para mal ¿no? de alguno que que esperabas alguna otra cosa y que bueno hemos pasado un poco por encima a Onoso que le ha salido el torneo bueno pero Onoso nunca sabe por dónde va a tirarte y esta vez salió bueno Shiyonokuni muy mal pero al final lo maquilló un poco pero empezó con no sé si con nueve derrotas al principio diez fíjate lo maquilló pero iba camino del desastre y es curioso porque Shiyonokuni tiene un nivel bastante bueno no sé si tenía problemas físicos o qué y no sé qué más pues yo creo que más o menos otro del que esperaba más era Ichiyamamoto que hizo un buen torneo el pasado y pero otro que se metió siete derrotas consecutivas justo al inicio de la segunda semana y se acabó hemos hundido totalmente ya no puedo hacer más y Darío tú tienes alguno por ahí del que te gustaría hablar o algo que te ha sorprendido para bien o para mal no no mucho más realmente a Hokuto Fujii y Endo que serían dos que tenemos ahí arriba que han hecho el torneo pues bueno ni bien ni mal pero que les he visto hacer buen buen sumo a ambos pero pero vamos que es que poco más se puede decir yo creo de esta de esta parte del Bansuke ha sido un torneo cojonudo y habrá que ver habrá que ver en marzo que pasa nos pregunta Caiman Siglio en el chat ¿a quién debemos seguir la pista? hombre yo diría yo siempre pondría a este hombre a Koto Shojo Koto Shojo va a vuelve a Makuchi con la vitola de ganar su segundo yuso en en Yurio ya estuvo en Makuchi nos dio muy buena sensación de los primeros torneos de Makuchi luego es verdad que se desinfló es cierto que tuvo una lesión que le tuvo bastante renqueante durante unos torneos parece que por fin ha vuelto a a recuperar el estilo de sumo que tanto nos gustaba en su momento Rubén le ves le ves arriba otra vez zona media ya voy a poner zona media ya no quiero poner más presión sobre el chaval pero zona media de Makuchi o quizás va a depender de lo que haga en el próximo torneo de nuevo como Makuchi pues la verdad es que yo de Cotosojo no sé qué pensar porque al principio llegó muy bien y luego sin tener problemas físicos ni nada tuvo unos torneos muy malos y ahora otra vez bien entonces es difícil leerle no sabes a qué se debe esos cambios tan grandes de rendimiento es muy joven y si es prometedor pero bueno ha habido muchos que también lo eran y de repente desaparecen entonces no sé no sabría decir yo seguir la pista hombre es más obvio pero al que seguiría más la pista es a Josorio que sí que creo que está demostrando un sumo muy bueno y y tiene muy buena pinta a ver es posible yo creo que el último puesto en el Sanyaku va a estar entre él y Ura no sé al final por quién optará la Kyokai pero bueno si no va a estar bastante arriba y a ver si sigue ahí en esta línea cuando tenga ya los combates un poco más complicados que desde Magashira 6 un poco pues se libra de lo más difícil pero le veo en muy buena línea Darío coincides o si coincido completamente o predilecto por ahí yo más abajo pero tú te vas ya aquí no a Makushita si ahí me voy yo tú tienes ahí ya sé yo que tienes a Oshoma que tienes a Tamifuji Oshoma a Tamifuji Oshoma Kano si si a Tamifuji ojito con él ojito con a Tamifuji a Tamifuji Kano Oshoma el otro Sandamne 100 que entró el torneo pasado que es lo diré el Kazajo Kim Bozan Kim Bozan aquí abajo que ha hecho 5-2 efectivamente si si estos son todos que vienen ahora vienen fuertes la verdad porque siempre decimos que hay que echar un ojo a las estrellas de Sumo Mateur porque son las que acaban subiendo igual que otros ojos era una de ellas por ejemplo hay que siempre echarles un ojo a ver por donde van y estos son todos de Sumo Universitario ya entran con una edad ya entran con un nivel y la verdad es que tienen una pinta muy buena no es como las promesas de Sumo de Instituto que también son grandes promesas como lo fue por ejemplo Hokuseiho Otsuji que también son grandes promesas pero que todavía tienen que desarrollarse mucho más a Hokuseiho por ejemplo le pasa eso a Hokuseiho todavía le falta un poco de Cesar Microondas y Nishikawa que ha ganado el Yusei Yurio ganando a Ryuden en el último combate muy meritorio no, no, no sí, sí, sí no le encuentro ahora en la 35 35 vale sí aquí está Nishikawa efectivamente el campeón de Makushita lo que tú dices ganándole a Ryuden en un combate además que dominó completamente a un luchador tremendamente experimentado en la máxima división como es Ryuden Ryuden que con ese 6-1 por cierto para mí va a estar en en Yurio sin ninguna duda viendo además la cantidad de huecos que hay disponibles creo que va a estar porque claro de aquí aparte de los que descienden de Yurio hay que contar que Asanoyama y Shiden se van al hoyo por las sanciones que han tenido sanciones de las que por cierto quería yo hablar contigo Darío ahora antes Rubén mira lo que nos pregunta Jorge Quero ¿en Enjo tenéis fe aún? ¿tienes fe en Enjo? Rubén uff qué pregunta más difícil pues yo me voy a mojar y voy a decir que no yo tampoco mucha a mi pesar porque me gusta mucho Enjo pero no lo veo me pasa a mi un poco también creo que que ya le han pillado el truco yo siempre he sido un poco malo de la película y siempre lo si es verdad le vi demasiadas esperanzas tú nunca fuiste puro de Enjo no es cierto pero me encanta Enjo por supuesto porque me parece pues eso un pequeño luchador peleando contra titanes pero pero claramente al final es complicado es complicado subir siendo tan chiquitito por muy talentoso como es Enjo que es de los que más talento tiene del Bansuke sin duda pero tiene la pena de que es demasiado demasiado pequeño pobre y le han pillado como bien estuvo yo creo que le han pillado ya se han adaptado pues sí que es cierto que cuando llegó era el más pequeño de todos tenía un sumo muy distinto nadie sabía muy bien cómo adaptarse a un luchador con tanto con con tanto nivel técnico pero y tan pequeño pero en cuanto se empezó a adaptar ya el Bansuke en general como el meta del Bansuke rápidamente empezó a estancarse ahí en la zona media baja de Juryo frente a lo que parecía que iba a ser que iba a ser zona media baja o incluso alta de Makuchi y Enjo a no ser que que empiece a otra cosa que no le gusta a Enjo es subir el peso porque Enjo es bajito pero tampoco tampoco le gusta comer demasiado entonces no engorda tampoco y tampoco muscula de alguna manera entonces no es como un Ishiura por ejemplo que es un animal es todo músculo es un bicho entonces tampoco muscula al estilo de Ishiura entonces yo creo que si mantiene el mismo tipo de físico poco más puedes pedirle la técnica porque es que más técnica que Enjo poco más se puede pedir pero claro hay que en el sumo no es solo técnica y creo que Enjo es el ejemplo clarísimo quería hablar del tema de las sanciones hoy hemos sabido que bueno pues tanto a Shiden como a Hidenoumi les ha caído un un torneo vamos a ver me estoy explicando mal voy a empezar desde el principio a Hidenoumi le han puesto un torneo extra de sanción me refiero que ellos ya han tenido un torneo de sanción tanto Hidenoumi como Shiden han tenido un torneo este de enero no han podido competir y hoy se ha sabido o por lo menos Motti nos lo decía en su bueno pues en las noticias que siempre publica que a Hidenoumi le iba a caer un torneo más de sanción es decir que no iba a poder competir en marzo con lo cual en mayo acabará volverá en mayo pero en macusita hoy comentabas tú Darío luego en un twitter que no era la sanción como tal sino que era la recomendación del comité de sanciones digamos ¿no? es el nombre el comité disciplinario es la traducción que le he puesto yo pero vamos que sí sí vamos pero vamos a lo mejor en estos días todavía nos pueden dar una sorpresa y que la sanción pueda ser un poquito más dura ¿no? sí la cuestión es ayer por la por la tarde noche ya cuando era por la noche en Japón por la tarde aquí en España salió la 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 recomendación del comité disciplinario para el castigo de Hidenoumi y Shinde y recomendaban un torneo de castigo para Hidenoumi lo cual es sorprendentemente bajo porque todos nos esperábamos que una sanción por saltarse la legalidad o sea ya no porque en este caso ya no rompieron el toque de queda de la Kyokai por el tema Koi ni nada por el estilo podían salir a la calle podían irse a tomar una cervecilla no hubiera ningún problema pero el problema es que fueron un casino y el casino es ilegal en Japón por lo tanto se descubrió que había dos luchadores de sumo que por suerte han sido solo dos porque en un momento esperábamos que incluso podría haber habido más que estaban participando en apuestas ilegales en un casino y claro normalmente por ese tipo de actividades ilegales los castigos suelen ser bastante severos y cuando la recomendación ha sido un torneo de castigo para Hidenoumi es decir el de marzo y ninguno para Shinden porque han considerado que Shinden cuando se descubrió que estaba yendo con Hidenoumi a los casinos era su sukevito es decir su pupilo su pupilo no es como un criado en el mundo del sumo es el que tiene que servir al luchador de más categoría y no era todavía ese quitorio él todavía no tenía rango asalariado dentro del sumo por lo tanto no tiene la responsabilidad porque la responsabilidad estaba sobre Hidenoumi Hidenoumi le dijo a Shinden que lo acompañara donde sea y Shinden no puede decir que no por lo tanto ha considerado que Shinden no tiene la culpa y no en principio no van a castigarle con ningún torneo de sanción es sorprendentemente benévolo el castigo la propuesta del comité disciplinario pero claro mañana en la reunión en la que se va a discutir el ascenso de los Zeki y Mietakegumi seguramente lo discutan también esto a lo mejor mañana tenemos nuevas sanciones pero ¿qué pasó? que esta mañana o hoy por la tarde en Japón se ha publicado en la Esquieto News un reportero que hablando con tanto Shinden como Hidenoumi la policía les ha abierto un expediente es decir la policía va a presentar cargos en contra de los luchadores claro aquí la cosa se complica un poco más porque como decía Jordi en Twitter los antecedentes penales o una sanción penal en Japón no está bien vista y dentro de la que hay por supuesto pues muchísimo menos con lo conservadores que son y con lo mucho que se quieren alejar de toda mala fama que pueda venir por temas de apuestas y lejales después de lo que pasó al principio de década de 2010 entonces veremos yo creo que seguramente el castigo vaya a ser más severo pero lo sorprendente es la propuesta prácticamente inexistente de castigo del comité disciplinario después de otros casos que ha habido de ruptura de la legalidad con la marihuana por ejemplo que había muchos casos de runizadores que les ha descubierto marihuana y se les ha expulsado Takagenji se ha quejado claramente de lo Akagenji oye ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿a mí me chaise a estos no? claro solo que el Akagenji es muy listillo porque es un macarra como el hermano estuvo en unos macarras de cuidado y estaban los dos sobre aviso de que de que les habían dado una paliza a sus huevitos básicamente aunque fue Takakento su hermano gemelo el malo el hermano gemelo malo era Takakento creo que era la chicona que tenía él era el que era peor el que realmente había dado una paliza y Takagenji estaba sobre aviso y le acabaron expulsando por lo de la marihuana y sí que es cierto que Takagenji no tenía un historial tan conflictivo como el de su hermano gemelo como para expulsarle por lo del tema de la marihuana y el tema de la marihuana es exactamente igual en el sentido legal que el tema de los casinos porque es una infracción más o menos parecida dentro del código penal japonés entonces claro ¿por qué? ya empezaron un poco a especular el propio Takagenji que era porque se habían puesto sanciones mucho más severas a los antiguos partidarios de Takanojana y bueno ya entramos en todo el politiqueo de la Kioca que salseo maravilloso pero vamos que muy sorprendido muy sorprendido por la benevolencia de repente del comité disciplinario que se ha ido a levantar a desayunar o al verano o lo que sea pero no sé qué ha pasado pero de repente pero es que no solo es eso porque comentamos también Rubén que el comité de deliberación de Yocosunas ha llegado incluso a sugerir la posibilidad de no sé es decir perdonar o reducir un poco la sanción a Sanoyama como diciendo bueno es que me da a mí la sensación como diciendo bueno ya que aquí denomina que hay solamente un torneo pues hombre vamos a Sanoyama a lo mejor a perdonarle uno o dos torneos de sanción para que vuelva antes o después no sé me parece un poquito cachondeo esto ya no ya ponemos una sanción luego la quitamos no nos acaba es cierto es que es el comité de Yocosunas que lo más que puede hacer es recomendar y luego la Kyokai hará lo que le dé la real gana pero bueno no deja de ser una voz con bastante peso dentro del mundo del sumo sí hombre igual yo creo que igual la sanción fue un poco excesiva y ahora se han dado cuenta porque claro es que cada torneo en realidad son dos torneos porque es el que te pierdes y el que tardas en recuperar todo lo que has bajado suponiendo que que hagas un torneo muy bueno entonces claro seis torneos entre lo que bajas y lo que tardas en volver a subir pues al final son casi dos años si NASA nos llama por por la parte alta de Makuchi al menos entonces claro yo no sé si se están arrepintiendo un poco y han dicho joder igual nos hemos pasado una yo lo otro antes estaba pensando que una opción así un poco para perdonarle sin que parezca perdonarle podría ser decir bueno pues ese primer torneo que no se lo contamos como de sanción pero que le hicimos retirarse en mitad del torneo se lo vamos a contar como uno de los seis y así que vuelva un torneo antes bueno sigue siendo un poco chapuzano pero bueno al menos quedas un poco a mí no me parecería mal eso que eres tú la verdad porque si al final el castigo fue un poco locura eso me llama claro es que además ese torneo él creo que terminó con seis victorias o algo así pero siendo sequi es que te da igual porque vas a cada van igual te da igual cero que seis entonces en el fondo ese torneo ya realmente le supuso perder bueno perder en el siguiente el rango entonces bueno podría ser una opción un poco no sé decorosa para para reducir un poco la sanción sin que parezca que se la ha reducido y es que además si le reducen esa sanción como dices tú si dijeran oye bueno que dentro de los seis vamos a incluir el primer torneo y tal básicamente le estás quitando uno de sanción a Sanoyama volvería en el torneo de mayo en la parte baja de Makushita más o menos al final dirías pues es un poquito la misma sanción que han tenido tanto Avi como Ryuden que es donde pudieron volver a comenzar en cambio a Sanoyama si se mantiene la sanción como tal y no vuelve hasta Nagoya lo va a hacer pues calcula como Sandame 30 40 50 por ahí más o menos es decir mucho más abajo que sus compañeros que recibieron una sanción por lo mismo quizá claro también a los otros no me iba a decir los otros no mintieron es que tampoco tuvieron opción porque les pillaron de forma flagrante pero vamos que a Sanoyama le pillaron más que flagrante con fotos y todo y todavía mintió y dijo no no yo no fui de esta foto y tal coño pues va a ser que sí va a ser que soy yo como lo de Takageñi cuando dice no no yo no fume marihuana dice yo esta prueba que dice que tienes marihuana ah bueno entonces debe ser que sí fume un poquito es que lo de mentira la kioka y lo lleva muy mal lo lleva muy mal eso es cierto eso es cierto eso es cierto y sobre todo y sobre todo alguien como unoseki al que se le supone unas no sé si decir unas normas o un estilo de vida una pulcritud algo por encima de de la media y por encima del resto de los luchadores y eso quizás como dice Alberto Herrero gente de honor pues sí debes vale cometes un error pero al menos no mientas ¿no? creo yo y acepta lo que lo que te caiga pero bueno chicos ¿qué nos hemos dejado Darío por ahí algo que quieras añadir yo yo a lo mejor lo único que se me ocurriría añadir es lo que me sigue sorprendiendo lo lo bien que funcionan a veces las los castigos estos para recuperarse y volver a subir escopetado para arriba porque tenemos ahora a dos que les pasó más o menos lo mismo uno por lesión y el otro por castigo que es Ryuden y Tomocase que parece que están yendo los dos para arriba otra vez escopetados y nada que me llama mucho la atención porque eso es una cosa que realmente ha cambiado dentro del del mundo del sumo que es al final el tratamiento de las lesiones ya la medicina la fisioterapia que tienen acceso a día de hoy pues les permite les permite hacer estas cosas y da mucha más movilidad al Bansuke o no hay quien dice que no le parece justo no el caso de una lesión como el tema de Tomocase que es una lesión que no puede hacer otra cosa pero como comentábamos hace un par de programas del podcast una alternativa para no poner a luchadores de nivel altísimo empezando de nuevo desde abajo y acaparando los premios y los los yusos de las categorías bajas que a lo mejor se le merecería un luchador que esté peleando desde abajo de forma más justa por así decirlo porque porque me sigue sorprendiendo lo bien que funciona un periodo de descanso con el tratamiento de las lesiones que hay ahora o sea es que ya aquí se llama por ejemplo aquí se llama y toda esta gente habrá que ver habrá que ver no creo que se llegan a plantear nada no se plantearon nada durante la crisis de los Cadoban de los OCX aquella que hubo hace un año o dos aquella crisis que había que subían bajaban subían bajaban por temas de lesiones no se plantearon modificar ningún tipo de protocolo y dudo que se planteen implantar nada de lo que habíamos especulado aquí de poner un un tope de lo que puedes bajar cuando te sancionan estas cosas pero dice Alberto dice hablando de esto que se sabe de Meisei pues como todo lo que tiene que ver con las lesiones y demás nada lo habitual de la Kyokai a ver si dentro una vez que vuelvan otra vez a entrenar ya sabéis que ahora están toda esta semana están de vacaciones por llamarlo de alguna manera están de descanso no hay entrenamientos ahora en en las Geyas a partir del lunes empezarán ya a volver a las Geyas y empezarán otra vez a entrenar y demás Rubén que algo para más para añadir antes de cerrar ya la tertulia de hoy pues yo quería volver al protagonista a Mitakeumi que estaba que estaba mirando su trayectoria y la verdad es que es un tío muy peculiar sin haber sin haber todavía debutado como Seki ya es el segundo Seki de la historia con más yusos o sea solo Kaio tiene más que él con cinco él con tres ya es el segundo empatado con Tochi Azuma Chiyo Taikai y un antiguo que se llama Shimi Zugawa pero es que otra cosa que es increíble es que nunca ha hecho un yun yuso siempre que está en la lucha por el yuso lo gana y yo creo que nadie nadie ha ganado tres yusos sin haber hecho un yun yuso pero probablemente ni dos eso es algo que yo creo que le hace único hay un dato de verdad que es que me parece increíble que es que lleva en Makuchi 37 torneos de esos 37 torneos 28 en el Sanyaku como Seki Woko como Subi 28 de 37 es decir solo 9 torneos de esos ha sido como Maegashira eso yo creo que nadie lo ha hecho esto sinceramente es algo que a mí personalmente me da buenas expectativas a la hora de que Mitakeumi pueda ser un Oseki ya no voy a decir un buen Oseki un Oseki de la media porque le veo sin hacer muchas veces grandes registros pero es muy complicado que Mitakeumi tenga un Makekoshi a 8-7 9-6 a veces llega a los 10 pero conseguir un Makekoshi lo veo complicado meterse de los 37 torneos 28 en el Sanyaku no sé si habrá alguien que tenga un porcentaje tan alto de torneos en el Sanyaku como el que tiene Mitakeumi así que igual en los grandes Yokosunas pero probablemente a nivel de Oseki y demás probablemente no a nivel de nuevo Oseki lo dudo mucho porque no recuerdo una carrera de Sekigewake tan larga como la que ha tenido Mitakeumi porque es que ha estado muchísimo tiempo Tamawashi tuvo un tipo también que estuvo bastante tiempo también como Sekigewake pero Mitakeumi es que es que ha sido muy muy bestial yo recuerdo alguno como Wakanosato el mismo Kayo antes de ser Oseki estuvo muchísimo como Sekigewake Kayo sería una comparativa buena con Mitakeumi habría que verlo porque Mitakeumi le va a costar perder el rango de Oseki justo lo que decías tú porque si al final le cuesta tener un Makekoshi que tenga dos consecutivos va a ser más complicado todavía entonces a lo mejor va a ser el nuevo Kayo de mantenerse ahí como Oseki torneos y torneos y torneos y torneos la verdad estaría guay pues cayó una cosa parecida porque efectivamente fíjate estuvo 10 torneos como Megashira y luego 31 en el Sanyaku antes de ascender a Oseki donde estuvo 65 torneos como Oseki o sea 32 torneos en el Sanyaku y solo 10 como Megashira un estilo efectivamente muy parecido y luego 65 torneos como Oseki que barbaridad Kayo era bueno ya sabéis siempre que Kayo ha sido mi debilidad que os voy a decir yo probablemente de mi luchador favorito desde que yo sigo el mundo del sumo para mí para mí es el favorito también y yo siempre decía que Kayo era el atleti del sumo y que ahora el nuevo atleti del sumo es Mitakeumi pero es verdad que es un poco diferente por lo que decía antes que Mitakeumi cuando tiene la oportunidad lo gana el yuso Kayo y un yuso sí que tiene unos cuantos y tiene varios que parecía que iba a ganar y luego lo perdía es un poco diferente pero en ciertos sentidos sí que tienen bastantes similitudes cinco títulos Kayo fíjate como dice Jair Manziglio en el chat que si la espada lo hubiera tenido bien Kayo hubiese sido Yokosuna seguro sí yo creo que sí era muy bueno era muy bueno incluso en otra en cualquier otra época habría sido Yokosuna también porque en su época es cuando más rígidos estaban que con el eso sea Yokosuna yo creo que hoy con lo que hizo a Kayo se le habría promocionado y antes de los 80 antes del caso Futahaguro también sí 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 hombre llega a ser este en vez de Kayo llega hasta el Kayo cuando Kisenosato que la extendieron del bueno ya este hubiese estado tiempo como Yokosuna además la carrera de Kayo es superior a la de Kisenosato por mucho que Kisenosato sea yo creo que sí yo creo que sí vamos que no no hay ninguna duda sí bueno pues oye con este recuerdo a uno de los mejores Osequis que ha habido en la historia por lo menos del sumo moderno vamos a poner el punto y final a la tertulia de hoy chicos como siempre un enorme placer que os hayáis pasado por aquí Darío muchísimas gracias que vayan las cosas muy bien por allí por Roma y bueno y que sigamos viéndonos y sigamos hablando de sumo aunque estés ahí en Italia no nos dejes muchísimas gracias a ti Edu a Rubén por supuesto y a todos por estar por aquí y nada por aquí seguiremos en Roma igual que siempre así que sin problema arrivederci arrivederci chao y Rubén lo mismo te digo muchísimas gracias por pasarte y nada pues nos seguiremos viendo y seguiremos charlando de sumo dentro de muy poquito pues igual muchas gracias a ti por invitarme a Darío por estar ahí a Jordi que le habría gustado estar también seguro y a toda la audiencia y nada nos vemos en breve para el siguiente torneo gracias Rubén un saludo y a todos los que habéis estado en el chat como siempre acompañándonos muchísimas gracias a todos os recuerdo que este jueves es decir pasado mañana haremos nuestro banzuke particular del Haru Basho va a ser peliagudo como todos así que os necesitamos para echar un vistazo y el sábado tenemos sumo amateur charla de sumo amateur vamos a hablar con Sebastián Videla uno de los miembros casi casi digamos el alma amateur del sumo amateur en Argentina así que charlaremos con él aquí en el canal para que nos cuente un poquito pues como la vida de un luchador de sumo amateur como se llega bueno para que nos hable un poquito de ese sumo que a veces conocemos menos porque nos centramos más en el profesional y hay grandes luchadores como nos dijo Darío hoy durante la tertulia hay muchos luchadores de sumo amateur en los que hay que fijarse porque luego llegan a las categorías profesionales y tienen muy buenos resultados así que aquí os espero gracias a todos como siempre por haber estado con nosotros chicos nos vemos prontito hasta luego adiós chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video